Profesor Diego Caña, bienvenido a esta, a su casa. Le decía que bien le queda el rojo y azul. La verdad le digo, para mí lo traigo con mucha ilusión. Le hemos hecho la ponedita, rememorando a lo que siempre fue usted. El número 8 de Boca, el número 8 de Boca, el número 8 de la selección. Y nada, pues profesor, gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Dios lo bendiga, saque lo mejor de sus jugadores. Y estoy seguro que vamos a conseguir grandes logros para nuestro querido Bilsterman. Hoy por la mañana fue presentado oficialmente el nuevo director técnico de Bilsterman, Diego Caña. Su vinculación con el club será hasta fin de año. Vino acompañado del ayudante de campo, Damian Leyes, y el preparador físico, Martín Solé. El estratega hace una evaluación del encuentro que jugaron los aviadores por Copa Sudamericana. Ah, porque no solamente vi el partido de ayer, vi un montón de partidos. El de ayer fue bastante parejo, donde casi que no crearon peligro a Bilsterman. Pero también nos faltó un poquito más de generar a nosotros. Pero fue un buen partido. Se podría haber ganado, sí. No con muchas situaciones, pero se tuvo un par, si querés, que podrían haber sido. Pero bueno, nada, ya está, es empate, hay un punto solo. El primero tiene cuatro en la zona y todavía se puede luchar. Del plantel que se tiene, el flamante técnico aviador destaca a los jugadores que se encuentran de mitad de cancha para arriba. Hay un plantel de muy buenos jugadores, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Hay muy buen material. Eso creo que lo ven todos, lo se ve. Es notorio. Así que nada, hay que aprovechar esos jugadores que pueden lastimar al rival y ser un equipo bien compacto y que esté bien junto. Esta es la respuesta de Diego Caña sobre las versiones que surgieron en Argentina sobre su retiro de la dirección técnica. Es mentira. Salió allá en Argentina un periodista. Pero viste cómo son siempre estas cosas. Cuando sacan las mentiras, después no salen a desmentirlas. O sea que quedó eso. Yo salí en algunos lugares a desmentirlo. A decir que yo había ido a una entrevista con Chacarita, con el Club Chacarita, y le dije que no iba a ir porque estaba esperando otra cosa. Y ahí sacaron que yo no iba a dirigir más. No sé cuál es la razón por la que lo hicieron, pero bueno, nada. Esas cosas uno no las puede manejar, pero era mentira. El objetivo que tiene el técnico argentino no deja margen a dudas. La meta que tiene que tener uno es ganar y salir campeón en donde juegue. Y más para los equipos grandes.